Yo, la Yumi, ni una más, escucha Esta es la historia de una chica que se enamoró de una persona a primera vista Al día siguiente se conocieron y ponerse en serio en una relación, eso decidieron Como saben al principio, todo es color de rosa, tú eres la más linda, te quiero volver mi esposa Ella le creía y era lo que más quería, pensó que con ese hombre juntos envejecerían Pero pasando el tiempo vio que la cosa cambió, notaba algo raro en ese supuesto amor No hay cuarto pa' las uñas, ni tampoco pa'l salón, pero cuando una mujer ama al hombre le aguanta de todo Ok, ya el problema no era tanto el dinero, al poco tiempo de eso fueron llegando los cuernos Poco a poco él se encargaba de aquel sufrimiento, queriendo plantar un arroz en medio del desierto Y esto no quedó ahí, pensó que él podía cambiar, salir de fiesta juntos, darse otra oportunidad Llegó esa noche en el que ellos salieron como amigos, compartieron, nunca pensó lo que podía pasar Él está celoso de su propio amigo, porque invitó a la chica a bailar una canción Se le cegó la mente en el respeto y en honor, sin pensarlo dos veces a la chica le pegó La chica llora, no se puede defender, cómo comparar la fuerza de un hombre y una mujer Cómo frustrar la mente, dañar a aquella gente, a quien se supone que tú debes de proteger Ni una más, ni una más Quien está a tu lado es quien debe de protegerte, es quien te debe cuidar Ni una más, ni una más Quien está a tu lado es quien debe de protegerte, es quien te debe cuidar Ni una más, ni una más Quien está a tu lado es quien debe de protegerte, es quien te debe cuidar Ni una más Ni una más Quien está a tu lado es quien debe de protegerte Y te debe de cuidar Ni una más Oye Quiero decirle a aquellas mujeres Que están pasando por ese proceso tan difícil Quiero decirle que no están solas Y que no tengan miedo de volver desde cero y levantar la voz Para que esos abusos terminen Juntas y unidas Lo podemos lograr Quien te ama no te hiere Rábate eso y quiérete Que naciste reina y una reina Necesita ser valorada como tal